¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar nuestra comida con carbón. Vamos a hacer un pescado que se llama palometa. Lo vamos a acompañar con unas verduras y unas patatas. Ya verán qué rico sabe. Así que acompáñenme con los ingredientes que comenzamos. Necesitamos una palometa entera, ajo en pasta, pimienta en grano, también puede ser en polvo. Aquí tenemos láminas de jengibre o quión, sal, comino en polvo y verduras. Tenemos cebolla, tomate, pimientos, calabacín que van a ser asados junto con el pescado. Y por acá unas patatas que las vamos a cocinar para la guarnición. ¡Comenzamos! Tenemos el pescado ya destripado y sin agallas, limpio. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacerle unos cortes en los costados. De igual manera, al otro lado. Una vez que tenemos con estas aberturas, lo primero que vamos a vertir es sal. Tratar de que la sal entre en los cortes y también en la parte interna. Y en general, a todo el pescado. Llenamos de sal por todo el interior también. Y enseguida, una buena cantidad de ajo. Este ajo le va a dar un sabor increíble. Y con las manos limpias, no embadurnamos todo. De igual manera, por acá, tratamos de que penetre por los cortes, para que tenga todo el sabor en ambos lados. Y también lo masajeamos todo el pescado con el ajo y la sal, para que agarre el sabor por todos lados, por adentro y por afuera. Seguidamente, vamos a moler nuestra pimienta en grano. A continuación, también con vino. Finalmente, vamos a poner las láminas de jengibre. Así. Listo. Tenemos ya nuestro pescado palometa condimentado. Tiene sal, ajo, pimienta, comino, jengibre. Y ahora sí lo vamos a dejar que repose por unos 30 minutos antes de ponerlo a la barbacoa. En una cacerola, estamos calentando agua. Y le vamos a agregar una regular cantidad de sal. Porque aquí vamos a empezar a cocinar nuestras patatas. A continuación, vamos a poner dentro de papel aluminio a nuestro pescado. Vamos a verificar las patatas. Ya está. Ya está. Vamos a quitar el agua y lo reservamos. A continuación, también vamos a envolver en papel aluminio nuestras verduras. Listo. Ahora sí, nos vamos a la barbacoa a comenzar con nuestro asado. Vamos a comenzar encendiendo nuestro carbón. Y para ello utilizamos papel de cocina. Hacemos una especie de conito como siempre. Y lo vamos a colocar aquí. Hemos hecho como una casita. Luego utilizamos aceite reciclado. Y le prendemos fuego. Una vez que ya tenemos encendido el carbón. Simplemente lo tumbamos y lo estiramos por toda la carbonera. Enseguida vamos a colocar las parrillas. A continuación, vamos a utilizar esto. Porque aquí va a ir nuestro pescado palometa. Listo. Esto nos va a facilitar voltear al momento que sea necesario. Aquí están nuestras verduras. Los vamos a colocar más o menos a un costado. Ahora sí, los cerramos y dejamos que el carbón haga su trabajo. Vamos a verificar qué tal está. Han pasado más o menos 20 minutos. Ahí está, cocinándose. Vamos a darle la vuelta para que se doren de manera pareja. Ahora sí, esperamos que se hace el lado opuesto. Y continuamos. Listo, ha pasado una hora. Y como está con papel aluminio, pues claro, ha demorado la cocción. Ya el carbón también se está terminando. El fuego. Lo que vamos a hacer es ya quitarlo. Vamos a quitar el gancho. Vamos a ver qué tal nos ha quedado el costal. Ahí está bien cocinadito. Vamos a quitar también nuestras verduras. Aquí tenemos nuestras verduras bien asaditas. Así que ahora sí, vamos a esplatar. Vamos a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!